Explicamos cómo resolvemos este tipo de ecuaciones. Esta de raíz lo llevamos al otro lado con positivo. Para eliminar la raíz lo elevo al cuadrado a cada lado. Aquí se elimina la raíz. Aquí me queda toda la expresión de adentro. Luego esta x lo llevé a restar a esto y nos queda una x. Este 4 a restar. Este término a la derecha. Otra vez elevo al cuadrado para eliminar esta segunda raíz que me quedaba. Esto se simplifica y queda sin raíz. Esto lo copiamos. Resuelvo el producto notable. Cuadrado el primero. Doble el primero por el segundo. Y el segundo al cuadrado. Esto lo llevamos a la izquierda con signo contrario. Reducimos términos semejantes. El 8 con el 1 da 9. El 16 y el 4 da 20. Entonces aquí factorizamos. Y después de factorizar despejamos x. Y ya tenemos la solución para esa ecuación.